Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. El ángel de Dios lo anunció en la víspera, el corazón del Salvador marcaba 24 de marzo y de agonía, 24 de marzo y de tristeza Tú ofrecías el pan al cuerpo vivo, el triturado cuerpo de tu pueblo Su derramada sangre victoriosa, la sangre campesina de tu pueblo Romero en flor de la esperanza del continente Y no, no callarán nunca tu voz El ángel de Dios lo anunció en la víspera Es una violencia que es de la derecha Y el verbo se su muerte, la desmuerte Como muere en silencio cada día En la carne desnuda de tu pueblo Estamos aquí en pie de testimonio San Romero, Pastor y Martín La paz no puede venir si no hay justicia Romero de la paz casi imposible En esta tierra en guerra cotidiana Romero de la esperanza del continente Y no, no callarán nunca tu voz Dios va conmigo y si algo me sucede Pues estoy dispuesto a todo Pobre pastor glorioso asesinado Como Jesús por orden del imperio Pobre pastor glorioso abandonado Por sus hermanos de báculo y mesa A mí me basta decir la verdad Y proclamar la justicia Y sé que todo eso corre el riesgo de ser amenazado En desespero fiel pasto y rebaño En el Cairos te consagro tu cuerpo Y te enseño a leer el evangelio Romero de flor de la esperanza Del continente Y no, no callarán nunca tu voz Esta es la evidencia de lo que estoy diciendo La injusticia social Ya te consagro América en su gloria En la auréola de espuma de sus mares En el docel airado de sus bosques En el retablo antiguo de los Andes En la canción de todos sus caminos En la cruz de sus nuevas injusticias En todas sus trincheras, sus altares Y el corazón insomnio de sus hijos Y el corazón insomnio de sus hijos Romero de flor de la esperanza Del continente Y no, no callarán nunca tu voz Romero en flor de la esperanza Del continente Y no, no callarán nunca tu voz Romero en flor de la esperanza Del continente Del continente Y no, no callarán nunca tu voz 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 El final del continente De la esperanza El final del continente Y no le responde El final del continente Esas por la esperanza Y no salvo El final del continente El final del continente Gracias.